Este gran tapiz sensorial, San Roque González de Santa Cruz, un santo de gran corazón. Y hablando de gran corazón, hemos iniciado los primeros talleres de confección del corazón que vamos a realizar en Arcilla. El primer taller lo realizamos en el taller de Lili Sicora, donde con Arcilla hemos iniciado los primeros corazones que vamos a tener en la parroquia San Roque González, donde las ceramistas Liliana Sicora, Lichi Retori, Tania Ladán y un grupo de voluntarias iniciamos los corazoncitos de cerámica que van a ir al horno y luego expuestos ya en las ceremonias que vamos a realizar y eso se va a extender a una gran cantidad de grupos de las parroquias donde vamos a realizar los corazones de San Roque González. Y hablando de sensorial, ¿qué significa el término sensorial? Se refiere a todo aquello que está relacionado con los sentidos, con los sentidos que es la función del sistema nervioso, la recepción, transmisión de las señales físicas y químicas del ambiente. En noviembre, que es el segundo congreso internacional de turismo religioso, sería así Olga, ¿verdad? Se va a hacer la presentación, o sea, vamos a mostrar el tapete ese día. Y el día 15, que es el día del martirio de San Roque González de Santa Cruz, voy a ceder la palabra al padre José Pereira, en donde nos va a relatar un poco todo el programa que se va a realizar y dentro de ese programa está la inauguración del tapete con la bendición del obispo, si va a ser posible eso. La Cámara Paraguayá de Turismo, Ruta Jesuítica, ya desde los inicios trabajamos en pos de la promoción de la gran obra de San Roque González de Santa Cruz, atendiendo a que fue el único sacerdote jesuita paraguayo, destacado por su obra y más aún por ser el fundador de nuestra ciudad. Entonces, la responsabilidad para nosotros como encarnaceno es justamente resaltar su gran labor, el poder de su mirada y su trabajo de evangelización que comienza básicamente aquí, que además funda la primera misión libre de encomiendas, por lo tanto el valor que se le da a eso es mucho más importante, porque para nosotros nace el cooperativismo en las misiones jesuíticas guaraníes y específicamente podemos decir que al haber una misión donde los indígenas fueron libres, podemos decir con seguridad que el cooperativismo nace en Itapú. Es un proceso, ¿verdad? Yo recuerdo hace más que un año atrás, vinieron para hablar sobre este proyecto. Yo con mil gusto acepté a ustedes para llevar adelante ese proyecto en la parruquia de San Roque González, porque para mí ese santo es muy importante, porque él fue el primero fundador y el primero misionero, digamos aquí en Itapú, y desde aquí extendió a otros lugares, ¿verdad? Y por este, mirando de este punto, para mí es algo muy importante, ¿no? Y ustedes vinieron trabajando sobre este proyecto y siempre están preguntando cómo avanza y este, ya que compartiendo también sus trabajos. Ahora, recientemente nuestra joven Beatriz también está tomando muy a pecho, cada rato se va ahí mirando, observando, programando, planificando las cosas. El tiempo de elaboración, un año. Este proyecto fue presentado precisamente en noviembre del año pasado. Desde ahí se empezaron a hacer bocetos, ideas, definición de materiales para la ejecución de la obra. Y las medidas del mismo son de 4 metros de ancho por 6 de altura. Está confeccionado en una carpa rutera, es una lona usada para la cobertura de los camiones. Dentro del mismo tiene la imagen, o sea, una recreación de la imagen de San Roque González de Santa Cruz, con un gran corazón que mida aproximadamente un metro de altura por 60 de ancho, hecho en arcilla. También las manos fueron hechas de arcilla, en principio para sacar el molde, luego en resina, que fue cubierto con varias capas otra vez para darle el efecto de un corazón. ¡Suscríbete al canal!